El que faltaba, el que faltaba Así mismo Hay demasiado suelto pendiente aquí, Barney El que faltaba en esta ecuación El creador De todo el beta Mañana Jara Te tenían pillado de principio a fin Siempre supieron todo lo que estabas haciendo No me la caro Fuiste el causante de que se formara Michi Básicamente Unos cien años Es una cien visto, Barney ¿Quién hay sin el maribonero? Recientemente Exacto, hace cien años Sí, cien años Claro, declar que Sí, está bonito Claro Ay, Dios mío Deseo ver esta pelea, Dios Y ese rayito no le hizo nada Hay que cortarle la cabeza Quitarle el bicho ese Todavía no hayas terminado de adherir No O sí Ahí va Parece una metra O sea, mientras está a punto de salir Su yuge Lo que es peor aún Que no pudiste controlar Pero te lo van a quitar O sea, es como su hijito El El Sí En ese momento En ese momento En ese momento Estaba muy joven también, ¿no? O sea, si estoy bien imaginando Veo al maribonero con una cara así de coño En la calle Mari Muy buena Pero tan rápido ¿Qué es la burajara? ¿Qué pasó, papá? Pero que... Ella va, que faltamos 60 capítulos Dice que quieres acabar el arco pero calma, ¿qué haces? Venga Ay, ¿verdad? Coño, siempre se me olvidó Él siempre tiene su... Uy, lo he pasado Siempre se me olvidó A mí también Bien, carajos Ajá Uy Lo sé yo Me puso su cellito ahí Ah, mira, ahí va Coño, la acto bien Carmen Pero pero es que da risa la vaina como lo hace Tipo el globito Sí, Alex Hoy terminamos la saga No sé si la... Sí No, no lo he leído, pero sí Hoy la terminamos La saga de arrancar Tanto que andas chismeando Aizen Y se te olvidó ese beta Coño, sí Coño, extraño los ceros, vale Me encanta ustedes Verdad que... Aquí había quedado un asunto pendientísimo Esa otra que, ¿cómo dice? Cada segundo Sí, pero sí, claro No Me encanta que me ponen el recuerdo así en cuadrado porque ese entonces estaba otra de calidad, ¿no? Ajá Hay un lac potente, muchachos Vamos a decir, se estabiliza Super potente el lac ¿Lo paramos? No sé, que nos digan los muchachos si estamos en el diablo Los muchachos es tipo, ya nos acostumbramos, muchachas, cállense ¿Qué es el castillo? Qué muchachos ya, eso no va a mejorar Qué muchachos ya, eso no va a mejorar Qué muchachos ya, eso no va a mejorar Pero sí está fuerte el lacón Mira, hay un... Se pueden hacer muchas cosas Una gran lista de cosas que se pueden hacer Sí Yurehar es muy creativo Epa Uy Epa, y lo dijo así rápido Sí, ahora Sin pensarlo Ajá, se prende esta mierda Coño, pero ¿cuántos vacudos vas a usar? Uy Mierda Sue, no lo debes pensar Sí Es mil manos Urahar, confiamos en ti, eres el único que puede con él Sí Coño O sea, ¿será que eso podría haber? De encarcelamiento De retención será más grande que la del viejito alto Coño Yo espero Cañones de gris ¿Verdad que él siempre está diciendo? Como ritual así, todo raro Está bonito ¿Eso está? Ay, muy tarde Seiyuko Tebeitayue No, muy bueno ¿Será? No ¿Cuál será el juego más poderoso? El número, pues no sé 69 69 69 Correcto No veo fallas a tu lógica Sí Ay, me preocupa No creo No creo Pero para donde te fuiste Ay, Señor Jesucristo, brahá, no te confíes Tápate el corazón por si acaso Uy, ¿no te vas a confiar, hijo? ¿Yo? Ay... Pero que él no lo crea Uy, no te vas a confiar, hijo Ay, no te vas a confiar Es un doble, ¿o no? No creo que tengas tanto doble Ya no hay necesidad porque el bicho ya evolucionó Se subyó Ya lo sabía Ah Ay El viejito se hizo tú Fuele Ay, Dios mío No sé Ya no hay... Ajá, ese Wow Coño, ¿será que tienes el hao 100? El 99, ok El 99 No hay... No hay... Ay Ajá Bueno, son muy inteligentes, creo yo Creo que es momento de... Epa... Un sello O sea no... Ay, papá Ajá Ah... ¿Será? Viste, a él no le hizo falta buscarse un muñeco Que se lleve tu reazo Uy... Incinerado Uy, ¿cómo vas a salir de esa? Mielinson, ¿será? No creo Es que yo no, yo no me creo nada No, no, pero necesito saber cómo va a salir de esa ¿Será? ¿Cómo te las vas a ingeniar? No sé No me digas que... que Jim va a intervenir acá No, no sé No sé No sé, está muy emprestante de todo Lo puede usar, realmente Se confió y le llegó por la espalda Coño, sí, pero yo no creo que se pierda tan rápido, Tere Él es muy fuerte No 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 te confíes, no le dé la espalda Yo siento que... que Aysen debe tener como... No ha terminado Como 10 as bajo la manga Aysen En caso de emergencia Un muchacho muy precavido No lo vas a matar, pero sí va a dar la chance para que hable, por lo menos Un café Eh, claro Si 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 ¿Quieres? Ahí va Pero está diciendo ingeniería, o sea, si la de está pegando, bueno Ahora Mira esa vaina Yo quiero ver Mierda Ahí va Ya, ahorita lo digo Y yo necesito ver esto No sé Ya mutó No, pero yo no creo que se mute Pa' ver, pa' ver, pa' ver Pa' ver Pa' ver Pa' ver ¿Está metible? ¿Está metible? ¿Está metible? No Pero si está acuerdo Si Oye, conserva la voz bien, me gusta Importante Pero está como en eco, no sé Hmm Mmm Se le dice que el ideal está clara Claro Claro ¿Cómo así de nada? Es que exacto, el mismo poder que el que tiene el, el Hogyoku, ese ya cumple todos sus deseos prácticamente nada no sé está complicado está complicado coño coño estaba más peleada desde mi papá de hecho momento de tensión es la primera vez ya me le digo uy epa como deseos dios mía será que vamos a ver el bankai del marihuanero yo creo tiene que ver no hay de otra es la primera vez que ve al papá de Ichigo en forma Shinigami alguien me recuerda bueno cuando empezó la saga él apareció con el traje no pero Ichigo el papá sí creo que lo reconozco y tal pero con el traje así el papá el papá de Ichigo cuando es la primera vez que Ichigo el papá sí creo ah que Ichigo lo ve ajá exacto es la primera vez que se ve al papá de Ichigo en esa forma no al principio de la saga exacto al principio de la saga exacto sí que lo vio creo que fue estaban peleando con el otro Ichigo lo vio otra persona aquí en este espano no me acuerdo sí que ahí fue donde se consiguió con el marihuanero pero Ichigo no estaba estaba el doble de Ichigo el doble de Ichigo ay Yuru Ichi Yuru Ichi ahora mírala es una dura es una dura es una dura ay pobre ciudad mientras tanto donde estarán todos los capitanes yo por lo menos los iría a buscar ¿sabes? ajá tipo para ponernos a un lado diciendo que están llegando coñas y alguien está súper enterrado coñas yo no creo yo no sé o sea de verdad yo no sé de qué manera pueden ganarle ese tienes que quitar el dicho pasa flash ay sí ajá casi pierde la pata si no fuera para el school ajá uy qué chévere ese soundtrack órgano potente no huevona sí que te sabe y esto ni siquiera es mi forma definitiva sí sabe un frisa por ahí ajá ajá qué necesidad volverse así si yo era más fuerte de todos no sé lo que yo no entiendo ajá o sea qué aburrido volverte tan fuerte quiero destruirlo todo crear algo nuevo crear algo nuevo bueno dale wey ay dios otros bueno todavía tenemos el Bankai de Uraharapen y podemos ver un Bankai de... ishi de ¿quién? del papá no me senó ahí sigo así me confunde por qué no me dejó esa cara Bueno, lo observo, no, tampoco lo observo Tiene que ser cerrado Si, fue, sonó así No pueden perder la esencia En un momento como este Esto no podía faltar Igual que los chistes del papá de Ichi ¿Qué ves? Hasta la manera en que camina No puede perder la esencia El alcohol Y el que está faltando 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 Te vas a parar a verla, o sea, actúa Ay, coño, la madre, coño, está rápido, ahí se van a ver Esos movimientos Ay, chamo Ajá, entre todos eso era lo que yo quería ver Y con todo eso no pudieron No Tiene que aplicar banca y los tres al mismo tiempo Ichiro tiene que transformarse, no sé Que yo soy tu oponente Sí, por favor Hablemos Yo diría sí Con confianza Ay No, huevo, no Porque todavía no sabe banca y es lo que yo no entiendo Espera para usar su banca y Porque esta tiene un banca y arrecho Sí No, huevo, no Qué modo de esperar Ay, no lo sabía No, huevo, no lo sabía Estás muy confiado, Jin Coño, iba a seguir, amiga, ahí Está complicado Eso sí, también Ay, no lo sabía Ay Ah, te dio hacke Ah, te dio hacke Sí Ay, amigo, le estás tocando la tecla Cuando ya le empiezas a decir palabras así, ahí, chico Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte, pero sí Vas buscando que se dan De cierta manera Paso danzando No Es que es muy rápida Ya te lo dijeron, amigo No, compa Póngase la máscara Porque no hay manera Póngase la máscara Quizá banca hay Ahí va Ajá Ay, Dios No sé Está complicado Aquí está la gente Aquí está la gente Aquí está la gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío La que faltaba aquí para... No, huevo, no ¿Sabes lo que es correcto en esa trama? ¿Qué? Ajá Eso es el sacrificio Total Le está aplicando la psicología Sí, yo creo Yo también Una buena macho moto Esto, mira Que me quedas ahí, chivo Esto va a ser trágico Yo lo vi todo Ahora, si puede cumplir Voluntades de personas Que están a su alrededor También podría cumplir Las voluntades de sus enemigos O sea, por ejemplo De Lichigo De Matsumoto Yo me imagino que... De lo que pensé De Aizen O solamente del portador Bueno, ya se fusionaron Me imagino que era del portador Mmm... No sé No sé Sí, no Debe ser ya del portador Como tal Sí, me imagino Porque si no Ves Totalmente La mezcla Ay Dios Esa música trética Ay Dios Esa música trética Ay Dios Esa música trética Debe ser Imagínate la cantidad de gente Que se hubiese muerto Si no estuviese en un lugar ficticio Y protegido Que eso era lo que yo haría ver Que eso era lo que yo haría ver Que eso era lo que yo haría ver Se muerto después Se muerto después, pero... Pero yo he querido la destrucción de todo O sea, cada vez hay niños por ahí Tirado la cabeza a una niña rodando Mientras ellos pelean Y su espada vuelve Coño Perrito Coballo Coballo Conejito Claro Claro Yo quiero ver sangre Ay chame Si es lo que de todas maneras Gin está jugando con Con Ichigo Gin tiene potencial Para hacer un Aizen 2.0 Contra la labia No, le falta suculencia En el tono de voz Si Disculpen Verga Es demasiado fuerte Uy Ya dio Aun así va pa'lante Si es en el plan Ay que hojas Yepa que hojas Ahora te entiendo Matsumoto Tiene sentido Todo tiene sentido Verga A ver si le vio No amigo, no sabe nada Lo que pasa es que Ichigo es demasiado impulsivo Con todos sus ataques O sea es como más fácil de leer No te hagas ilusión Mierda No, hasta aquí llegó Bleach Hasta aquí Coño Coño que estás esperando pasar su banca Los dos No entiendo Yo tampoco No es que está como aburrido ¿Será que están haciendo...? Coño tengo un pelo en la boca coño Ya están haciendo tiempo Para activar algún... Algo, no sé Ok, esto ya lo habíamos visto Matsumoto corriendo con la drama Le hacen de todo en ningún rejuño al tipo Si Yo creo que es otro nivel el tipo este Aysen Es otro nivel Es como un dios Verga Ay mucho muerto, vale Si uno se hace una herida así grandote Si te pones como una cinta de estilo así tipo tirro así belísimo sirve Puede servir de algo pues pero si te entra mucho aire se te quiso Mucho aire Ajá Me lo tengo que como mejore Obviamente con un hilo y tal Neumotorax una cosa Una cosa Sí se te quiso ¿Una qué? Neumotorax Neumotorax Ay... Bueno pero un poquito menos... Tengo más chance de vivir porque no me haces algo Ajá, exacto Algo así Sí, sí Total Hermano es para correr con la trama así Qué trama Pero qué Estabas más miedo Ay Dios Por todo lo que ha pasado hoy chido ¿Qué le vas a estar reclamando? ¿Qué? Si Si hombre no está cansado Oye pobrecito No quisiera pelear más nunca como por tres años El trauma Vete de aquí Es que no eres digno vale No eres digno niñito Oye Está traumado Pobre Y también bien que la deje ir también hace mucho de él sabes No sé si se lo está diciendo para provocarlo o tipo Hijo vete Yo creo que las dos cosas ¿Por qué? Ichigo ve que no le puede hacer ni siquiera frente a... O sea que ellos están enfrentando a Aizen Y él no puede hacerle frente allí Es tipo Coño Que soy una cagada Coño Sí ¿Para mí? No hay Está loca Está mucha que se Bei Es por elandalco Lo he dormido ¿Y por qué? No hay Y marihuana es lo tambien Pero una dulceria Una dulceria que bueno Puede ser otra cosa tambien Pensé que era la tiendita normal No se Es souvenir Ajá Ay Dios Como pensé todo lo pienso Mierda Coño Es momento de que Escribe en el banco Exacto Lo que uso contra Swanson Uy Ajá Ajá Uy Bien Oro Bien Mujeres al poder Mierda Ay Dios No No importa Dale un cabezazo Pero no esta sola Ay 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 Pero mira tu mascaras Siempre estuvo así Esta como rasgada Si si Ay ahora Ay ahora si se puso candela Con el soundtrack y con estos planos así Mierding son Ajá No Bueno pero vamos progresivamente Espérate Ay Dios Ay 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 Sí Ay 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 Verdad Da miedito Es este complicado el asunto Ay Dios Como si nada el hombre Gracias por divertirme un rato Mira, mira esa fisura El universo Ay, a ver si vamos a votar otra vez Ay, Dios mío Comprendamos Nada, huevona Que no me está diciendo que me vaya, pa' Coño, he hecho Get to that edge Ay, Señor No sé Mira, o sea Aquí la única manera es que parezca Orihime Y que la estén medio matando Pa' que coño, pa' decir Chihuahua Hace algo Y entonces allí Pero con medio Si la escondo Pero no está el Koroza Kikung presente La activación de eso Que esa es la cosa Que él está muy confundido Yo no lo veo de pará con la misma actitud Está muy confundida, ¿no? No sé Necesitamos que tengas una charla Con tu otro yo Con tu espada Y sigue dudando Tengo 17 años No sé Poblidito Ya estuviera en posición fatal Si yo ahorita estuviese llorando Igual Como tú Ya me hace muerta de susto Ay, Dios mío, compa No, 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 no No, 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 no No, no, no Va a llegar Matsumoto No va a decir ¿Qué coño de madre está hablando tú? Sí Va a llegar No va a regaño Ay, pero bueno, no Ay, ¿y qué fue eso? Pero bueno, y entonces El hombre Bueno, no, no O sea, que ya acabó con el resto ¿Qué coño? Y el hombre ¡Epa! ¡Muchacha se las quiso! ¡Epa! ¡Nada huevo! ¡Nada huevo! ¡Nada huevo! ¡Hola y espabeles! O sea, ¿qué momento estaba quedando? Olvídalo Saca la melena es ahora o nunca Olvídalo Bueno, muchacha Hasta aquí terminó Bleach Si tenía miedo con Gin, ¿qué hora comas? ¿Qué le vas a hacer con él? Deja que se pueda Al mío, risa como lo dijo Ay Ay, Señor Jesucristo El soundtrack Un día de estos me va a matar Al asesino No, 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 no O sea, ya va para lo último de De sus planos No, sí, ya estaba esperando ¡Qué mierda! Se está deshaciendo Se está como pelando Sí ¡Qué crisálida! Y como yo sabía hacer espadas ¡Epa! Le creció el pelo ¡Sí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Hola, padre! ¡Hola, padre! Necesito esa cristalización No sé cómo lo llamó ¡Hola, padre! ¡Hola, padre! ¡Ábrete! ¡Coño! Es que su espada lo abre todo ¡Me gustó! ¡Ay, Señor Jesucristo! Y se puso como ¡Qué lindo! ¡Coño! Qué lindo! con mas plato devorado me encantan sus ojos osea quien bote ese ese hombre le va a entrar a depresion hay una epoca que le pega la depresion si a mi este tipo va para la sociedad si el va a destruirlo todo y alla no hay nadie ahorita en realidad osea hay otros capitales aqui estan todos los capitales no yo creo que no creo que queden capitán allá o si no se no se que haces ahí parado mismo de pana este se va a conseguir con alguien aqui o no no se oye pero me encanto la transformacion de Aizen que bello ese pelo largo me recuerda a la transformacion de Ichigo si con el pelo largo hey ah los bichitos esos que que y que no me sabe a miércoles yo lo destroce con un solo si golpecito que vamos a divertirnos un rato y que Aizen eso puede que el otro destruya a ti pero a mi si corranos a Aizen como no ay dios tienes ojos parecidos a esta probando su peor a si 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 se si 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 Yo no, yo huiria probablemente Pero si Yami me hubiesen muerto Muerto, estoy hablando de ellos Bellísimo que estoy hablando Yami me hubiesen matado a Segu Ve, te das cuenta Te das cuenta Exactamente Oye, que otras veces le has dado frente a mucha gente fuerte de Ichigo Ya que coño, ya los mataron a todos Igual te vas a matar Me hace acordar de De Hippo Tipo mira a toda la gente que dejaste atrás, dale con furia Muchachos Muchachos Aquí hace falta el muchacho del viejito Es que me lo imaginé Muchachos Ábrela tú Yo no Bien, sí pues Upa Upa, Upa Ay Señor Jesucristo esta gente ¿Quién está aquí que nos conectamos? ¿Quién está aquí que nos conectamos? ¿Maiuri será? No ¿Maiuri? No sé No, no sé No, no sé No, Mayuri está por allá Mayuri está en donde lo... Sí Hueco Mundo En Hueco Mundo Sí Pero puede que lleguen aquí quizás No sé Pero el laboratorio de... Esta gente donde era el que tenía el laboratorio, no me acuerdo Más o menos al este Aterrizaron ahí porque sí ya Como en el este, en la cuarta calle, la avenida No sé ¿Dónde está la mata de mango? ¿Dónde está la mata de mango? ¿Dónde está la mata de mango? ¿Cómo es que me esperes entonces? No, no está persiguiendo nada, claro Más o menos al este ¿Dónde está la mata de mango? ¿Dónde está la mata de mango? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Padre hijo, qué lindo De verdad Haceme de remitir Exacto Una proteccion Vas a querer enseñar Ay, papá Ay, ew Se viene Coño Esto era lo que nos hacía falta Aquí está la gente Muertica Ay, para que le callan el Ah, la verdad es que este chamito Parecido Cierto, es que no va a la sociedad de armas Baja del pueblo real Exacto Yo sí soy gafa Coño Porque yo pensé que ellos iban a construir el palacio Sí, pero Van primero para Para la sociedad, para la vida real Bueno, realmente los mata todo En realidad Plop Twins, el carajito este que se acaba para dejar que es el Balbeta Plop Twins Pojiste Rosario En Y No 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 الله No ¡Gracias!